Me pasa a mi trufa, que me lleve flores frescas, flores me pasa a mi trufa Ya no llores, tigrita, mejor puse a bailar Ya no llores, tigrita, mejor puse a bailar Poniendo tu cadenita, que la ponte haga pesar Ponte ya tu coñerita, y ya dejá de llorar Así te despedimos Así te despedimos Así te despedimos Por toda la bandita Que ahora empezamos acompañando Te despedimos todos a bailar Y en algún momento Compartimos Grandes momentos Así te despedimos Así te despedimos Así te despedimos Y ya comenzamos Y se escuche el grito de la China La China, 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 La Ya no llores y gritas, me dio el poste a bailar. Ya no llores y gritas, me dio el poste a bailar. Poniendo tu caderita, el asunto se abre empezar. Ponería en tu coñecita y ya deja de llorar. Ponería en tu coñecita, me dio el poste a bailar, me dio el poste a bailar, me dio el poste a bailar. Así te despedimos, así te despido. Así te despedimos a la China. La China seducción. Por siempre. Y ya comenzamos. Por siempre es al cielo China. Que se escuche el grito de la China. La China, la China, la China, la China. y todas las chicas son más buenas todas las chicas las chicas se despiden como vencidas y ya no me cuentes a veces despiden